Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tenga la gloria, con mucho respeto. Buenas noches, esto es para usted, yo lo conocí, eternamente orgullo guarigual, y usted tiene la gloria, con mucho respeto. Déjame que te cante, yo también Grande sueles, orgullo de Puerto Rico Descansa en paz Que tenga la gloria, un Puerto Rico Te amo, mi amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!